Buenas, me llamo Adolfo Blanco, hoy vamos a estar preparando unas riquísimas apurezas de lentejas en electrofit y los ingredientes son descargas de lentejas en electrofit y los ingredientes son descargas de lentejas en electrofit y los ingredientes son descargas de lentejas en electrofit y los ingredientes son descargas de lentejas en electrofit y los ingredientes son